Música Muy bien, el desafío arriba argentino es el primer desafío que tenemos, tiene que ver con el consumo y con los precios. Ah, mirá. Vamos a repasar, inflación del último mes 11%, se espera ahora un dígito, el famoso dígito lo estaremos esperando. Lo estamos esperando. ¿Va desacelerándose? Sí, la inflación. Eso es un hecho, eso lo reconocemos todos, lo vemos todos. Que baje la inflación no quiere decir que bajen los precios, lo que hacen es no subir tanto, en todo caso. El aumento va más despacito. Más chiquitito. Algunas consultoras empiezan a decir, hicimos un relevamiento y están bajando los precios. Por supuesto que nos miramos y decimos, pará, ¿hacés la cuenta? Ayudanos con la memoria. Si recorres supermercados, almacenes de barrio, hipermercados o mayoristas, hacés cuentas, te mostramos la nota. ¿Con qué nos encontramos? Algo bajo, te adelanto, alguito. ¿Alguito? Hay otras cosas que subieron. ¿Me trajiste la posta? Te traje la posta a posta, en un ratito repasamos, pero salimos a la calle. ¿Usted qué cantidad de productos tiene en el mayorista, aproximadamente? Entre 3.300 y 3.500 productos activos. Y en esa rotación de subidas y bajadas, ¿cuántos dirías que suben? En las últimas semanas, no vayamos desde diciembre. Bien. ¿Y cuántos bajan? Aproximadamente 400, 450 productos de una semana a la otra bajan de precio. Y estamos en 300, 300 y monedas que por ahí sufren alguna modificación. Todo eso da un porcentaje promedio del menos 0,5 al 0,5. O sea, es un cero redondeando, comparando semana contra semana. La verdad que no, bajar, bajar, no, no me doy cuenta. ¿No lo sentís? No lo siento, en realidad, no. Hay muchas ofertas, pero las ofertas después no sabés si mantienen el precio o no. ¿Y en el ticket final sentís que la cifra redunda en más, menos, igual o vos vas comprando menos? Porque también es otra, uno compra menos productos. Mira, la última vez que vinimos, las últimas dos veces, el ticket fue más o menos lo mismo. O sea, no noté tanta diferencia como otras veces que por ahí tenías que comprar menos o aumentaba muchísimo. A misma cantidad de productos. Sí, 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 sí. No noté tanto aumento, no, no. Sí. Tampoco menos. Hay muchas cosas que bajaron. A ver, ¿cuáles, por ejemplo, que recuerdes? Bueno, igual yo soy mucho de andar en el barrio y voy comparando. Y, por ejemplo, acá, la harina la conseguimos a buen precio, primera marca, más barato que donde la estaba comprando, que a pesar de que es buena, era un poquito más cara. Yerba también, que la estaba pagando 3.600, se la conseguía 3.000. El café, por ejemplo, ¿qué les pasó a ustedes? Nosotros recibimos una baja en la lista de precios del 20%. ¿De una primera marca? De una primerísima marca, sí. ¿Esto cuándo? ¿En las últimas semanas? Sí, en los últimos 15 días. ¿Y ustedes trasladan esa baja? Inmediatamente. Entonces, últimos 15 días, café, un 20% de otro producto. Exacto. Te puedo nombrar azúcar. Ya viene bajando desde finales de febrero, marzo. Y es un descuento acumulado. Estamos entre 15, 18, 20% de lo que fue a principio de año, por ejemplo. Aceites, después del fideicomiso. Bueno, ahí se soltaron los precios. ¿Cuánto bajo? Recibiendo listas entre un 7 y un 10% también, en algunos casos, el 12. Respecto a todo, respecto de diciembre a esta parte, andan en ese sentido los descuentos. Estos en mi barrio, por ejemplo, están 2.400 a 1.500 y acá están 1.600. Son 1.000 pesos de diferencia las galletitas. ¿Con un solo producto? Claro, y estas galletitas, que es para el nene. Esta en mi barrio, acá están 1.150 y en mi barrio está 2.000. Están 8.500, así que lo que baja de un lado sube del otro. Así que la verdad no sé dónde dicen que bajó la inflación. Capaz que en otras cosas que yo no veo, ponele. Bueno, ¿te encontraste con alguna que otra sorpresita? Sí, sin dudas el termómetro es la calle, más allá de la estadística o el número duro. Pero tengo algunos números para que compartamos. A ver. Para empezar esta cuestión, lo que te dice el mayorista es que ellos también ponen de lo suyo. Entonces, el proveedor quizás te tira más barajoto y ellos arman una oferta. Café de primera marca, 34% bajó. Estamos hablando de referencia de principios de abril. Y el café que es importado. Bueno. El café que es importado porque acá en Argentina no se hace, se hace muy poquitito. Pero en principio de lo que ya circulaba acá, de lo que estaba acá con proveedores locales. Rollo de cocina, primera marca, 20% bajó. Papel higiénico, 20%. Harina, primera marca, 20%. Yerba, 16% abajo. Aceite de girasol, 15% abajo. Azúcar, primera marca, 13% abajo. Les quiero hacer una referencia porque ustedes van a decir... Recordemos una cosa, estamos hablando de un subidón del 150% a principios de año. Entonces, va bajando, pero respecto de aquel momento. Esta mujer que decía, el café la semana pasada estaba en 9.000 y ahora 7.000, un paquete de 2.000 pesos abajo. Dice, estoy esperando que baje más porque mientras tenga no compro. Bueno, mirá, hay más información con esto porque vos decís que se vienen los productos importados. Hoy destapa de todos los diarios que van a competir con los productos nacionales y muchos vienen hasta un 75% menos. Pero lo tenemos a Damián de Pache con nosotros que es analista económico y a quien lo vamos a saludar. Un tipo que siempre está buscando el precio además. Hola Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Nacho? Vale, Wilcancho, arriba, argentino. Bienvenidos, bienvenidos. Siempre lo vi en supermercados a este hombre, ahora recién en pantalla. ¿Cómo estás Damián? Vos sabés que en la recorrida también lo que me decían es que hay otros productos que han subido. Entonces, en un punto en el ticket final se compensa. ¿Cuál es? Hacenos un mix entre los datos que vos manejás, estadísticos, y la góndola que ya sabemos que tenés. Bueno, primero, inflación es la suba generalizada de todos los bienes y servicios de la economía. Deflación debería ser lo mismo. La baja generalizada de todos los bienes y servicios de la economía. Eso no está pasando. Ahora, que bajen algunos puntualmente, sí. Y yo creo que hay un cóctel ahí, vale, que tenemos que ver. Uno tiene que ver con contracción de la oferta monetaria, caída del poder adquisitivo del ingreso, caída del consumo, alto nivel de stock de oferta por parte de los oferentes, de los productores de alimento. Y ese mix en cuatro elementos hacen que algunas categorías tiendan a reducir de precio. Las que ustedes marcaron, yo coincido, les sumo un par más, si quieren. Salsas listas, abajo. Condimento, categoría condimentos, 6% abajo. Una categoría que bajó fuerte de precio y había aumentado mucho, es todo lo que tiene que ver con higiene y cuidado personal. Estamos hablando de jabón de tocador, estamos hablando de cremas. Y también bajaron de precio todos los artículos de limpieza. No todos, algunos artículos de limpieza. Detergente 5,9% abajo. Lavandina también bajó de precio. Bueno, estos productos de caída del consumo también. El consumo masivo en el mes de abril sigue retrayéndose en el orden del 4 y 5% de acuerdo al formato donde lo midan. Y qué podemos esperar a partir de ahora, digo, así como esperamos que la inflación baje y esté en el dígito esperado, ¿eso redundaría en que también bajen o sigan bajando esto? Porque la otra es la de las importaciones, que va a demorar algunas semanas si va a generar competencia y vamos a lograr tener precios más baratos. Bueno, primero, el tema de importaciones, hasta ayer averigüé, domingo, si efectivamente teníamos ya importaciones de productos. Por ejemplo, se hablaba del pan lactal. Averigüé, todavía no hay pan lactal en el mercado. ¿A tú también se hablaba? Sí, todavía no estamos viendo una importación generalizada que haya llegado a góndola. ¿Qué es lo que te está pasando, Vale y Nacho, y televidentes? En el mes de abril, si bien bajan los bienes, hay una corrección fuerte de los precios regulados de la economía, sobre todo en el área de servicio. Sube la luz, sube el gas, sube el agua, sube el transporte público, sube el combustible. Por lo cual, respecto del ingreso de los argentinos a esa corrección, y de hecho en el IPC de abril, vas a ver que los servicios suben fuerte y los bienes desaceleran en su variación de precios. Pero ojo, se llevan un componente mayor del ingreso los servicios respecto de los bienes y el excedente disponible para el gasto se reduce. No vamos hacia un escenario donde el consumo crezca. Por lo cual, va a haber excedente también de stock por parte de las marcas y no veo un escenario de alza en la variación de precios para los próximos meses en los bienes de la economía. En términos generales, acá estamos hablando de consumo masivo, que es lo que señaló el presidente en materia de alimentos, y efectivamente se convalida. Ahora también pasa en bienes durables, pasa en electrodomésticos, pasa en indumentaria, pasa en calzado, que efectivamente los precios tienen que comenzar a sedar. Ahora, por ejemplo, el tema de la carne. Justo fui el fin de semana al súper y vi que en algunos casos ya hay ofertas de algunos cortes, ¿no? Como que aparece por lo menos una cuestión de una mejora de precios, porque imagino que es un producto que ahora ha bajado muchísimo el consumo. Bueno, Nachito, fijate que el consumo de carne vacuna, el precio subió en el orden del 10% el mes de abril. Y el consumo de carne vacuna se reduce, porque nominalmente un kilo de carne en 7 lucas es bastante. Nominalmente y en términos reales digo. ¿Por qué? Porque encontrás otros cortes que para el bolsillo de los argentinos hoy llega más, como puede ser el corte de cerdo o el corte de pollo, a pesar de que tiene desperdicio. Eso también le pasa a los argentinos. No, al asado bajo. Fíjate que yo vi 4.500 pesos el kilo. Sí. En algunos lados. Sí. Algo que pasó estacionalmente, que subió, fue toda la categoría lácteos. Pero hay una estacional. Por ejemplo, se habló mucho de, bueno, una categoría que sube son los lácteos. Está bien. Pero hay una estacionalidad, chicos, ahí, que cayó la producción de leche en el primer trimestre del año. Vos tenés poca leche en el mercado, por lo cual cae el procesamiento industrial, por lo cual hay menor nivel de oferta respecto de la demanda en el mercado y hace que toda la categoría lácteos suba. Hay un fenómeno estacional. También hay que ver los fenómenos estacionales. No pasa en el caso de la carne. La carne aumenta un 10%, pero el bolsillo de los argentinos no pueden convalidar ese precio. Se retrae la demanda. Y hablando de tendencias, explícame el aumento del arroz. El arroz es algo básico. Vas a una góndola. El arroz... O mil, seis mil pesos, un delirio. Pero por eso te estoy diciendo, yo me topé con el escenario en el cual un kilo de asado estaba más barato que un... Claro, que un paquete de arroz. Que un paquete de arroz. ¿Qué pasa con el arroz? Que a veces de medio kilo, a veces de un kilo. Yo la vi a Vale el fin de semana, al estilo de aduana vesmeciana, cambiando una onza de oro por un kilo de arroz. Más o menos. La cosa es más o menos así, ¿eh? Sí, no, no. El arroz. El arroz subió, chicos. Subió 585% interanual. ¿Cuánta cantidad? El arroz. Pero aparte es un producto que te salva. O sea... Pero no, no, no. Te salva y aparte es un producto de primerísima necesidad. Es una locura lo que subió. Bueno, hay varias cuestiones. Primero, hay problemas estacionales. Cayó el nivel de producción por problemas de la sequía. Recuerdan que en el 2022 habíamos tenido incluso los incendios en Corrientes. Es una provincia fuertemente arrocero. Venían cayendo durante dos años la producción de arroz. Para recuperar ese nivel de stock volumen en el mercado, aproximadamente va a demorar un año. Hay efectivamente un crecimiento fuerte del valor de ese producto, aunque el dato ahora cae 28%. Reitero, sí, usted también, acabaste de decir que aumentó casi 600%. Sí, bueno, ahora está bajando 28% porque comienza a incrementarse el stock por caída de la demanda, porque efectivamente hay sustitutos del arroz. Vas a ir al filo seco más que ahora. Lo que te queda en contra en el caso del arroz es que el arroz no tenés problema de que se te echa a perder si vos lo estoqueás. O sea, en el sentido de que para el que lo vende, ¿me entendés? No es que lo tiene que vender ya como es el tema de la carne. Lo puede guardar y pisarlo un poco. Eso es lo que le está en contra del precio, a que baje el precio. Claro, estaba leyendo entre lo que me había aportado el mayorista de esta compensación que en el ticket te da 0%, entre lo que sube y lo que baja. Las bebidas subieron entre el 15% y el 100%. Los frescos lo decías vos. El aceite de oliva, y ahí me llama la atención un aumento del aceite de oliva, aunque sea 10%, porque el aceite común tiende a la baja. ¿Qué diferencia hay ahí si el mercado de producción es el mismo o no? ¿Cómo entender eso? Bueno, no, porque el oliva y aceite de gilasol y maíz son mercados diferentes. De hecho, se producen en diferentes provincias, sobre todo en La Rioja, Mendoza, San Luis. Argentina tiene una tendencia donde el nivel de producción crece, pero también tiene un saldo exportador importante en aceite de oliva. Por suerte también va muy bien en ese sector. Por ejemplo, también evoluciona el valor de la aceituna, que viene también de la oliva. Y claro, aumenta la aceituna, aumenta el aceite de oliva. Exactamente. Me quedé con un dato de lo que decía Nacho. Bueno, el arroz es perecedero, sí. Pero ojo, Nachito, que lo que le está pasando al productor industrial, lo que le está pasando a una pyme, en general, productoras de alimentos, es que necesitan comenzar a financiarse con su stock. Es decir, yo tengo el stock parado y no es perecedero. Pero mi flujo lo tengo que empezar a... Y porque vos tenés que pagar sueldos, porque vos tenés que pagar impuestos, porque tenés que hacer... Exactamente. Tenés que hacer cosas con esa plata. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué pasa este mes puntualmente? Me ponemos del lugar de la pyme o el comercial. Mirá lo que te pasa, ¿eh? Te sube la luz, te sube el gas, te sube el agua, te suben fuertemente los costos fijos. Tenés menor volumen de venta en el mercado, se reduce tu margen de ganancia, y tenés que liquidar el stock parado financiado. Ahí está. Clarísimo. Dami, te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, chicos. Bueno, tenemos mensajes, pueden sumarse con el hashtag quebajó.